hola 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 amigos como andan espero que estén súper súper bien vamos a arrancar el capítulo número 2 del caso 4 morir en la víspera de misterios del pasado en la habitación de la víctima los ciudadanos honrados de concordia duermen placidos entre sueños de navidad pero rick el rebelde nunca llegó a casa parece que lo asesinaron durante una pelea en un callejón y ahora debemos encontrar al asesino primero aguarda escuchaste ese ruido esto otra vez parece venir de la chimenea veamos si floren qué pasó ay caramba que ahumado cielos de criatura eres y qué conjuro realizó en esta habitación no aparecí por arte de magia señor me caí por la chimenea soy un desollinador valga me dios quítate el polvo niño teniente floren querrá escuchar tu historia un chiquitito ¿Quiénariamente esta sola idea? es todo lo más difícil para encontrar con eat and Sam un habismo y otras cosas a todos tenemos technique Hola! ¿Cómo te llamas ? Hola! Y por qué no estas durmiendo en tu cama ? Mi nombre es Pip, señor. No tengo camas ni hogar. Papá perdió su trabajo. Dice que nadie en Concordia quiere emplear a un irlandés. Así que tuve que dejar a mi familia y arreglármela solo. Ah, eso es muy desafortunado. Por suerte, soy pequeño y ágil. Y puedo ganar unos chelines limpiando chimeneas. Pensaba dormir en la chimenea de Rick. Hace mucho frío afuera. Y Rick ya no necesita la habitación. Ah, sí. ¿Qué sabes de Rick el rebelde? Ya que tiró la pata, señor. Lo mataron. Escuché a un hombre hablar de eso en la sala de apuestas. Me escondí en la chimenea. No sabían que estaba ahí. ¿Una sala de apuestas, dices? ¿Dónde queda ese lugar? En el sótano de The Old Ale House. Rick y sus amigotes se la pasan jugando a las cartas toda la noche. Sabía que tenía que haber un antro de apuestas por aquí. Pero no esperaba que un niño lo descubriese antes que nosotros. Teniente Forense encargada de ese este antro de apuestas, Pip. No te metas en problemas, niño. ¡Gracias por ver el Otel. ¡Gracias por ver el week! Muchas gracias. Caray, este lugar está a pasos de la escena del crimen Me juego la cabeza que arreca el rebelde Pasó su zulk más horas jugando aquí Esa caja debe ser el cofre de tesoros de un apostador Inspeccionemos el contenido y esos pedazos rotos necesitan un par de manos hábiles que los restauren ¡Suscríbete al canal! Nunca en mi vida vi un aparato similar al que sacaste de esa caja Por suerte el joven Charlie es experto en este tipo de artilugios ¡Pidámosle ayuda! ¡Qué descubrimiento siniestro! El mensaje escrito en ese naipe de baraja dice Estás muerto Rick Apurémonos y tomemos una muestra de esa mancha Tal vez nos diga quien amenazó a la víctima Si acongui laimana mentira a 1,3,3,5,5,5,2,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,6,5,5,6,5,5,4,9,4,6,5,5,9,5,0... Perfecto, tenemos una muestra de la sustancia en la carta que la asesión usó para amenazar a la víctima Mejor enviamos ese espécimen al laboratorio Lo invisible a los ojos le revela sus secretos a Viola Pemberton Va de Retro Espectros ¿Quién os perturbar la tranquilidad de la penumbra? Somos nosotros Viola, Florent y yo Lo siento, estaba recitando parte de una obra que estrenamos mañana Es Nochebuena, una historia aterradora de un hombre acosado por fantasmas Dejemos a los fantasmas por ahora Viola, salvo que sea el fantasma de Rick el Rebelde Que viene a ayudarnos a resolver su asesinato Volvamos a la ciencia pues El material que Florent recogió de ese naipe coincide con la saliva humana Alguien debe haber escupido esta carta Una conducta muy reprochable Quien haya escupido esa carta hizo cosas peores Viola Escribió una amenaza de muerte a la víctima ¿Podemos identificarlo con este espécimen? Encontré rastros minúsculos de rapé en la saliva Parece que el asesino tiene otro hábito reprochable Florent, aspira tabaco Excelente trabajo Atraparemos al asesino que aspira tabaco antes de que salga el sol Es el momento ideal para volver a revisar la escena del crimen con el descubrimiento nuevo Florent, tuve tanto trabajo últimamente que no tuve tiempo de verte Madeline me encargó el diseño de las luces navideñas para el dirigible Funcionan con electricidad Evitar un incendio es solo uno de los problemas La mitad de New Haven ya se quemó por completo Así que espero que resuelvas ese tema pronto Pero ahora, joven Charlie Explícanos qué es ese artefacto que encontramos en la sala de apuestas Ah, es un mecanismo para hacer trampas en juegos de cartas Se ajusta el brazo debajo de la ropa Y le pasa cartas al jugador que lo usa por medio de una cuerda ¿Juego de cartas? Sabemos que el Whist es uno de los pasatiempos del asesino ¿Sabes quién construyó este aparato? Los inventores se enorgullecen de sus creaciones Florent Y este instrumento tiene el sello personal de Tim el Tramposo Un jugador muy conocido en New Haven Tim el Tramposo, eh Lo arrestaremos por su vicio de apostar Y le preguntaremos qué sabe el asesinato de Rick Tim el Tramposo, ¿es usted el creador y dueño de este aparato? Maldición Me sé todos los truscos que existen Salvo uno que me proteja a detectives entrometidos Teniente Florent, sé que la policía desaprueba las apuestas Pero es el único talento que tengo para ganarme el pan Salvo que mañana me gane la lotería En ese caso, no volveré a tocar una carta Por suerte no vinimos por sus juegos ilegales Asesinaron a un tal Rick el Rebelde Y creemos que fue un apostador Quien le hizo perder el juego contra la parca ¿Rick está muerto? Le apuesta al caballo equivocado Se cree que yo lo maté Le apuesta al caballo equivocado Se cree que yo lo maté, Teniente Florent Le gané 100 chelines a Rick el Rebelde hoy Sería un idiota si matara a quien me hizo tan Si matara a quien me hizo tan próspero Bien, compórtate Tim Hoy vinimos por un asesinato Pero tenemos mucho lugar en la cárcel para tramposos ¡Suscríbete! 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 Loren, debemos recuperar el texto de ese papel quemado Ya sabemos por experiencia que el fuego es un buen modo de destruir evidencia criminal Y esas piezas rotas volverán a la vida gracias a tus manos hábiles ¿Una vacinilla en las calles de Concordia? No tengo palabras Según la inscripción, la casera de la víctima es la propietaria de este instrumento Es catológico Arrojar una vacinilla en público es una vergüenza No esperaba algo así de la señora Kruger Y por supuesto, esta prueba ubica a la señora Kruger en la escena del crimen Estoy de acuerdo, debemos hablar con ella Señora Kruger, sabemos que desechó su vacinilla en la vía pulca Esa es una contravención Y lo peor es que encontramos la vacinilla en la escena del asesinato de su inquilino ¿Qué tiene para decir? Sí, esa es mi vacinilla La usé para golpear a Rick en la cabeza Cuando me enteré que estaba apostando el dinero de la renta Le rogué que no haga eso Le dije que necesitaba el dinero Con inquilinos como no me alcanza el dinero ni para un poco de rapé ¿Cómo se supone que alimenta a mi familia noche buena? Pero Rick se rió en mi cara Y dijo que me pagaría más dinero de lo que podría ganar en la lotería No eran más que patrañas Así que buscó a Rick Le rompió la vacinilla en la cabeza y se fue Sin importarle si estaba muerto, ¿verdad? Estaba vivito y colgando cuando se fue a apostar sus últimos chelines Espero que nos esté diciendo la verdad, señora Kruger La renta es muy accesible en prisión La renta es muy accesible en prisión Con los financieros Debo esto, me deben lo otro Es cierto, tenemos un sospechoso en el área de las finanzas El señor Blake El presta, préstame está ahora Además el señor Blake Es el empleador de Rick Y al parecer culpado a la víctima por la disminución de sus ganancias Tienes razón, el señor Blake Nos debe una explicación Señor Blake, nos dijo que empleó a Rick el rebelde como cobrador de deudas Pero omitió decirnos que lo culpaba por la disminución de sus ganancias Y que le deseó la muerte Lamento mucho que haya encontrado la nota No voy a negarlo Emplear ese patán fue un error garrafal Era bueno a la hora de golpear a los deudores Pero después se negaba a entregarme el dinero Cuando lo confronté Fue el que me amenazó Y tuvo el descaro De decir que debía pagar Haberle pagado un sueldo decente Pero como Hasta jugué al Tui con la esperanza de recuperar dinero Pero claro A nadie le importan mis dificultades Tal vez Rick tenía razón respecto del sueldo digno Señor Blake Bah, patrañas Pagaré sueldos decentes cuando gane la lotería Teniente Floren Ahora si me lo permiten Cerraré la tienda y me iré a casa Más tarde en el dirigible Loren, mañana es navidad Y para los pobres de New Haven Es un momento de desdicha El dinero es la raíz de los problemas del lugar Y es probable que sea el motivo Detrás del asesinato de Rick el Rebelde La señora Kruger Estaba furiosa Porque su inquilino Apostó el dinero en la renta Y le llenó los bolsillos de los rufiones Como Tim el tramposo El señor Blake Dice ser demasiado pobre Para pagarle un sueldo decente a Rick Y lo culpa por la disminución de las ganancias El único decente Es ese niño Que dejó a su familia Porque sus padres no tenían dinero para alimentarlo Que triste Floren Tenemos una emergencia Ocado llamó a un oficial en problemas Pidiendo refuerzos Dice que su vida está en peligro Ufff Bueno chicos Bueno chicos Hemos terminado con el capítulo número Número 2 Los espero el día de mañana Para arrancar el capítulo número 3 De este caso Morir en la víspera El caso 4 De misterio del pasado Espero que estén Super bien Y les deseo Un hermoso día Bye 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 Bye